Venimos todos con alegría Para desear de felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños Y Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Que seamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Pedimos todos que te levantes Y que le demos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor Tomemos todos un cafecito Un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor El sol ya viene para alumbrarte Adivado aquí,愛 El sol ya viene para alumbrarte